¡Échale! ¡Échale, veterinario! ¡Tírele! ¡Vamos yendo! ¡Tiéndase la conejo! ¡Tiéndase la conejo! ¡Bájale! ¡Traigan a ese moro, conejo! ¡Traigan a ese moro! ¡Éntrele! ¡Éntrele en el tordillo! ¡Moro, moro! ¡Ya casi tordillo! ¡Vamos yendo a ver si le logra caer el lazo cabecero! ¡Uno y uno! ¡Venga de ahí! ¡Cristian y su cuadrilla! ¡Échale, échale! ¡Háblele a la alazán! ¡Denle salida al cuaco! ¡Ájale! ¡Hagan lucir el jaripeo! ¡Y todavía aún más cuando le logran pegar un bonito lazo cabecero! ¡Muy largo, conejo! ¡Muy largo! ¡Lúscale, lúscale el moro! ¡Ájale! ¡Uno y uno! ¡Venga de ahí! ¡Lúscale por ahí ese cuatro! ¡Lúzcaselo! ¡Lúzcaselo! ¡Lúscale el cuatro rocillo! ¡Uno y uno! ¡Échale, conejo! ¡Échale, conejo! ¡Ahí le viene! ¡Ahí le viene al moro! ¡Ahí le viene al moro! Ánimo, ánimo, venga de ahí Échale, échale veterinario Échale Cristian Esto parece que se va a quedar Vamos viendo, es un hasta nada más Denle el caloncito para que se logre salir Ánimo conejo Vamos viendo a ver si le logró caer Parece ser que sí Gogotero le cayó ese lazo Y así se va a jugar A ver, vamos viendo, parece que es bueno Cerradito, cerradito y cruzadito se va a quedar Ahí está, lazo cruzado Ahora sí, pialadores, venga de ahí Lúzcanse con un pialecito Parece que es bueno, jále ese veterinario Ya no, media nada más Uno y uno Échale, pialadores Venga de ahí Uno y uno Vamos viendo a ver quién es el que le pega por ahí Un bonito pial Hacer lucir la jugada Se saquen la espina Y esta tardecita les queda la mano dulce Con un bonito Bonito y bien tirado el pial Saludazo lechuga Échale, uno y uno Uno y uno, venga de ahí Ahí le viene Conejo Le gustó el maro Conejo Háblele al tostoneado Ahí le viene Ahí le viene Ánimo Ánimo a los de a caballo Entre queriendo y no Por ahí la vaquilla Se da vuelta Y no cede para dar helado Y le entre por ahí el bonito pial Ánimo a los de a caballo Jálese Conejo Jálese Conejo Despégala por ahí del ruedo Para que le entren Allí atenderle un bonito pial A los compañeros Échale, échale Tiendenle por ahí Háblele Conejo Háblele al muro Échale, cristian Échale, cristian Cuídela Jálese, jálese Jálese a la alazán Háblele al cuaco a la alazán Siéntale las vueltas Ahí los tenemos Jálese Conejo Jálese Conejo